muy buenas bienvenidos de nuevo por aquí si aquí seguimos con nuestra balsa pocha pero bueno habíamos hecho la ancla no para si para venir aquí a esta isla que no tiene mucho que ofrecernos pero bueno algo haremos a ver como subo yo aquí espérate porque me va a comer el tibón vamos bien de comida vamos bien de agua yo no sé para qué me paré aquí no me acuerdo supongo que para pillar madera aunque no hay mucha de una palmera y triste que es la más triste no de verdad pero hay cosas hay cositas hay cositas o sea buscar la madre tengo espacio si tenemos las jarras esas esto escucha el tibolón me había parecido escuchar comience la la balsa no juguemos con eso venga semillas y venga semillas no quiero semillas quiero comer o sea quiero comida sandías quiero sandías quiero cosas cosas que me pueda comer o que por cierto voy a comer esta sandía me la quito en medio ya así con un poco suerte mira unas piñas ricas piñas unas una piña sólo me ha dado a ver si puedo pillar algo por aquí sabes a ver si puedo que veo hay piedrecitas pero no me va a dejar pillarlas estoy seguro que me va a morder el tiburón la suerte que tengo me tengo que meter al agua no vamos a voy a intentar pillar este cobre este vamos corre ha venido no hola bueno pues no parece que no viene por aquí o no le veo voy a voy a pillar ese otro que me va bien el cobre y de momento no no me va no es que lo necesitemos o sea no necesitamos cobre para asistir ahora mismo pero me tiene sorprendido dónde está el tiburón siempre desaparece cuando cuando vengo en o no sé me iría bien yo había visto metal aquí me parece por eso me parece que paré aquí porque yo había visto metal por aquí adelante no me lo inventa o me lo estoy inventando yo yo he visto metal en algún sitio por ahí y por eso me pare digo esta isla es buena a ver si puedo aterrizar en la balsa no no llego sube vale que le he visto que le he visto le he visto le he visto está por allí he visto está por aquí no me lo estoy inventando no estoy loco no ahí ahí vale yo vi metales carlos y el tiburón dónde está te he visto aparece cuando se pone a llover no puede haber un día normal en este juego y él no tengo para cebo no me gasté todo lo que tenía para hacer un palce y aquí tenemos esto con un poco de comida que más puede poner algo ahí a cocinar no no por esto me lo como siempre va a bien tener el estómago lleno hay una hoja aquí para mí que hemos dicho que hay hay metal 2 no hay mucho pero vale el tiburón morirse no se va a morir porque acaba de salir en la isla anterior entonces necesitamos un cebo cebo que no sé si tengo porque gasté también un buen esto con uno de esto y un aren que no sé si tengo arenques que tengo metal pero que quiero más quiero más antes más no hay o me pongo a pescar me parece que puedo usar estos o sea los dos pescaditos esto los puedo usar para hacer un cebo cebo me hago dos cuerdas no vale o sea vamos a localizar bien dónde está el metal está ahí ahí no sé si hay algo más le tiramos el cebo al bicho que por aquí igual hay metal a veces hay metal ahí entonces donde tiro yo esto y me que me valga a mí para distraer al bicho este el rato que yo lo necesite te lo tiro para allí sí claro ponte a comer la balsa si es si eso sabes te digo viene aquí a ver yo creo con un poco de suerte igual puedo pillar esos sin que me muerda no y le tiramos luego el cebo allí porque aquí no hay más o sí pero sería buena idea saber si hay hay más metal por allí y aquí como hemos dicho aquí he dicho que había metal pero no ha visto cuánto ahí veo de 12 y puede que por allí allí no sé si es chatarra algo a esta zona la veo mejor para pillar metal mientras la pillar este primero voy a poner a comer a cocinar algo necesito aquí un pescadito un tiburón de estos necesito porque me voy a quedar sin energía cuando me vaya para allí entonces yo creo que me la voy a jugar esto lo tiramos se lo coma el tiburón si quiere no es que he visto pasar por aquí no sé dónde está se te escucha pasar por aquí no te veo me voy a estar escuchando o sea cuando pasa por debajo mío yo se suele escuchar vale estás ahí quédate por ahí no no molestes a ver voy a ponerle esto más madera y nos tiramos aquí a lo loco pillamos esos dos pero vete 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 para allí ahí tú vete ahí muy bien vale ahora yo me tiro aquí pillo este me voy a llevar un mordisco pero bueno lo asumo anda mira pues no salí oye me ha salido bien y encima encima nos hacemos el tiburón este vale pues me ha salido bien la cosa vale pues ahora la cosa es tirarle el cebo al otro lado y esto esto no tengo yo dudas aquí si esto lo dejé yo así o se ha comido el bicho algún venga se haga esto ya tengo hambre voy a beber también ya que estoy puesto ya voy a rellenar esto unas tacitas aquí de agua vale yo creo que con esta ya vale no sé si están las gaviotas aquí intentando venir a los nidos y no les dejo pero bueno vale comemos tiburón y hemos dicho que el metal estaba aquí no no o sea aquí tengo que tirar el cebo hacia allí ahí a lo loco me voy aquí ganchito en mano vale pues ya está ya joder que quizá tiene el bicho comiendo vale y pillamos aquí metal bueno metalito lo que pueda pero lo que necesito es metal ahora mismo vale y haga una salguita hasta oh esto son piedras no necesito eh metal 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 este este del bueno del bueno metal del bueno metal del bueno por aquí son piedras que ahora mismo tampoco para ver piedras van bien pero no me quitan ahora mismo el sueño quiero metal no hay más metal por aquí en serio bueno cobre también no lo voy a dejar aquí no queda feo dejarlo ahí más cobre más cobre que luego hay que hacer baterías para las cosas y luego la batería pide un montón de cosas de estas vale el tiburón no lo tengo controlado no se lo dice vale me parece que lo he visto por ahí me podría mirar por aquí no esta zona de la isla que tiene pinta de no tener nada pero lo mismo me llevo una sorpresa y tiene algo lo mismo me ahogo también sabes pueden pasar varias cosas vamos a subir que veo que no tiene este lado de la isla no le veo nada que ofrecer bueno si mira pues si algo tenía vale yo creo que el tiburón hacia este lado no viene no me parece vamos lo mismo sí y me llevo un mordisco pero yo mientras tanto voy a aprovechar pillamos esto unas algas hay algas aquí también aquí también hay algas pilla 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 vale respira 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 ahí estos son piedras esto que es vale busco metal se llevo ocho ya ocho yo creo que pilla más que en esta isla que casi en ningún lado bueno yo creo que va bien la cosa ocho de metal a ver como subo yo ahora aquí oye que viene que viene que viene que viene que viene que le he visto le he visto le he visto un momento no vamos nos vamos no sé hacia dónde pero vamos a ver si joder me lo llevo de camino o sea me lo llevo enganchado tío se agarra ahí vale necesito plástico necesito y a mí necesito ampliar esto ya o sea necesito ampliar la balsa ya porque se está quedando pequeño esto que era no sé qué es eso pero metal y necesito madera también esto tiene lo mismo por este lado es más este lado es más pequeño o sea dos vale dos de aquí o sea sería si necesito hacer la balsa más un poquito más grande vamos a meter esto aquí para allí todo está fundiéndose que he pillado había algo ah esto pensaba que era algo importante la verdad tengo algas tengo un montón de metal que me encanta me encanta tener tanto metal y tengo cobre también un montón de cobre arena bueno arena no sé si tengo no la veo vale yo tengo aquí bicho ya me voy a comer el coco me parece que tengo la caja llena de cocos y esto no arde aquí no veo que haga nada eh una balsa 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 de esas y a ver si puedo cazar a las a los cuchos uy un barril no pillo nada últimamente estoy y que no se escapa todo esto no esto no lo va a pillar ¿no? ¿la ha pillado? salgo que no yo iba a intentar cazar una gaviota de estas si tengo suerte tengo dos voy a ir a por esta nada que no soy capaz de cazar la gaviota ¿eh? como de plástico porque veo que mal me parece hojas de momento veo que sí que voy pillando pero plástico cínico bueno ¿qué es eso? ¿qué ha sido eso? no entiendo ¿ha explotado algo ahí? no me no sé esto hay un algo un mo ¿no? super raro vale tengo espacio ¿no? no voy a ser que me quede sin no sería la primera vez que subes a esto pillas la nevera y pierdes la mitad de las cosas ala venga se pilla para allí vale chocamos aquí nos subimos aquí pillamos esto de aquí y nos vamos lo mismo que llegamos nos vamos ala ya te puedes hundir si quieres voy a intentar ampliar la balsa todo lo que pueda ¿vale? estamos ampliando este lado voy a ampliar este también hostia esto está tocado no me da cuenta llega a venir ahí y el tiburón se lo come vale tengo para un par ya ya me quedo sin vale a ver si puedo pillar los barriles esos y hay una caja también por lo que veo y agua necesito agua ya empezamos ya empezamos con las urgencias de todo ya empezamos con urgencias de todo para este lo pillo yo creo que la caja no la pillo he visto algo una isla me parece aquí está la pillo yo creo que el barril lo va a pillar un salable de estos vale bien pero dame plásticos es que no me dais plásticos si yo lo que necesito son plásticos de verdad o sea no piro tanto quiero hacer aquí un transatlántico vale que me has dado un farol bien que ilusión y la jarra bueno la jarra hostia la jarra a lo mejor me va mejor que la taza esta de plástico que tengo que suena sonando tiene unas maracas vale tenemos isla ahí no no metal 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 donde me he dejado yo el metal aquí dame uno por lo menos ahí dejamos el lingote y metemos este tengo que hacerme una lanza ya de de las buenas esto no puede ser de aquí el pesado este todo el rato y por qué gastas tanto agua ahora comida yo pensando que era agua digo me estoy muriendo de ser y no sé por qué y resulta que no es que es agua vale necesito necesito organizarme o no puede ser necesito organización en esta balsa no tengo organización necesito hacerme aquí una casita o algo ya para poner cajas cajas de las buenas ahora que tengo metal vale voy a pillar algo de plástico imagino tiburón va a tardar un rato en hacerse bien tardaremos pero bueno en esta aquí hay que dos palmeras no y poco más no sé si por abajo igual encontramos algo madera bueno plástico me interesa para seguir construyendo esto me da para uno vale y necesito uno de plástico más oye ahí hay dos nada pero si los puedo pillar si he dicho si los puedo pillar me ha hecho cargo la isla no tendré echar el ancra echa echa esto echa 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 ahí esto iba a intentar cazar un lo que viene siendo una gaviota pero estoy un poco estoy un poco la mierda la verdad o sea no me veo capaz de cazar ahora mismo una gaviota a ver si cuando coma y tengo que hacer cajas de verdad tengo que guardar cosas en cajas o sea necesito hacerme una pala necesito la cizalla no sé para qué ahora mismo porque necesito esto o sea necesito hacer esto necesito hacer lanzarredes que no sea esto y para todo necesito un montón de cosas ¿te puedes hacer se come el pescado crudo le llaman sushi venga así que se hace antes lo del horno necesito poner también cultivos aquí ahora menos mal porque necesito autoabastecerme uff menos mal vale a ver si soy capaz ahora necesito una ¿me puedo hacer una buena? no necesito otro metal y cuerdas bueno pues me voy a hacer una de madera también necesito cuerdas a ver si soy capaz de cargarme una gaviota le he dado oye en darle le he dado a la gaviota vale necesito necesito un hacha un hacha de estos al menos para pillar esto a ver si me dan unos cocos nada semillas he tirado el coco seguro que he tirado que he tirado no tire los cocos no al agua no al agua no no se tiran los cocos al agua los cocos no se tiran al agua son para comer si que lo sabía había más no había cuatro he tirado maderas las maderas tampoco se tiran es que si me tiro ahí al agua eso está lejos por un coco tampoco tampoco me interesa tirarme al agua por un coco a ver que puedo guardar es que vale esto lo puedo ahí hola ah digo no puedo guardar eso que más joder se va a que era el el tiburón atacando el patatas tengo por aquí no no tengo patadas guardadas aquí vale tengo dos remolachas que no sé si tengo en algún sitio también tengo que hacerme una caja de comida eh no te morirás ¿a que no? no está está muy está muy fresquito el tiburón todavía está muy fresco vale eh y aquí abajo que hay pues yo necesito espacio para cosas las primas ahora mismo no sé si me hacen falta o no vale estoy quemando un montón de madera que verás tú en algún momento me hace falta eh así puedo subir ahí arriba supongo yo que será dándole la vuelta a esto así tipo de escalerita bien vale bien bueno aquí que hay que más veces una piña ya está una piña bueno la palmera ah una sandía bien buena la sandía vale y ya me quedo sin espacio otra vez como el coco me voy a comer el coco y la piña tengo la caja llena allí y necesito espacio ahora mismo me viene mejor la la madera que la piña la verdad y de aquí que puede que puede sacar del fondo de la isla esta si puedo sacar algo lo mismo no puedo sacar nada en la otra se veía metal por ahí pero en esta no veo nada igual si hay igual vemos por aquí está esto no vas a venir otra vez no que acabas de venir eso son piedras piedras no estos son piedras o no metal son no sé por el color para las piedras además por donde están colocadas tienen pinta de ser piedras no hay metal por ahí a la vista seguramente el metal estará ahí podría hacer un poquito de inspección me la juego un poquito voy a dejar las cosas voy a dejar cosas aquí es que no me dejo cosas no tengo espacio vale lingotes que hago es que no de verdad me voy a hacer una caja de estas grandes es que necesito para hacer una caja grande un baúl cuerdas y una bisagra yo tenía bisagra aquí mira tengo una bisagra mira todo me puedo hacer una caja de estas grandes la cosa es esto donde lo pongo esto esto caben cosas aquí no bueno esto lo tiramos esto de momento lo voy a dejar ahí esto lo dejo aquí el plástico aquí esto esto no me vale para nada ahora mismo porque no sé no sé para qué sirve y esto tampoco me sirve para nada esto tampoco me sirve para nada tengo un montón de mierdas encima y no me valen para nada ninguna esto lo ponemos ahí esto también ahí esto me lo llevo el vasito lo dejo ahí lo dejo ahí vale pues me va a morder me va a morder pero es que quiero mirar que hay ahí igual le puedo hasta dar un un golpecito así sabes en plan cariñoso usted vale estás ahí si estás ahí por cierto no no te veo vale vas por ahí estás protegiendo algo estás protegiendo algo jodido estás a ver claro que viene que viene me ha mordido me ha mordido no se ve nada ahí no se aquí no veo que no le veo que no le veo bueno aguanto tres mordiscos me parece por este lado no hay nada entonces el agua será aquí las rocas estas esto será una señal que hay ahí cosas por este lado no me ahorro nada más a ver la cosa es asomarme y me subo para arriba y aquí hola el fondo que hay aquí este fondo es para bucear con botella y sin tiburón esto está lejos pero aquí hay aquí hay aquí hay cosas aquí hay cosas esta isla no me parece que ahora mismo si me cargo al tiburón pues sí sería para nosotros pero ahora mismo me parece a mí que no me voy a ir de aquí no vamos a perder más tiempo perdemos recursos perdemos comida y no me interesa he tirado aquí semillas vale pues vamos a seguir con lo nuestro ahora me cargo el tiburón y a lo mejor me quedo no pero no tengo madera encima a ver si me hubiera cargado el tiburón me quedaba intentaba bajar ahí algo a ver como salgo de aquí ahora esto se ha quedado bien pillado a ver necesito este plástico y la botellita esa también si la puedo pillar ahí vale eso es un cimiento de estos y me viene muy bien aunque para el otro lado hay más en verdad he visto otra isla ahí me ha parecido a mí se me ha parecido ver como otra isla cargando por allí no no sé vale pasamos de esta y bueno voy a intentar ir ya me estoy muriendo otra vez a ver que puedo comer un mango como un mango algo es algo vale me interesa ir hacia allí porque hay recursos y me interesa poner también ya ampliar esto hay que ir ampliando la balsa ya sí o sí ya nos estamos quedando pequeños nos quedamos pequeños y tenemos que crecer y hacer más alable de esto porque necesito más recursos yo creo que esas dos botellas las pillo pero yo quiero la caja también quiero todo a ver que me das chatarra piedrecita madera bueno y uno de plástico siempre va bien uno de plástico eh yo había dicho que las botellas estas las pillaba hombre está feo eso de no pillarlas si la vamos a ver si puedo pillarme para allí bueno pues a construir unos más podemos ahí no pillo una de plástico ni ni vamos eh no estaba está ay susto se tapaba necesito hacer estas dos líneas y yo me quedo de momento bueno esa línea y ese de aquí y ya me voy quedando contento plástico ahí a la izquierda plástico a la izquierda bueno anda en derecha ya no sé ni dónde está la derecha ni la izquierda estoy ya estoy otra vez muerto de hambre a otro mango no pero no te guardes el plástico hombre me ha pillado ya 19 me ha pillado 2 yo creo con 2 ya vale esto lo ponemos ahí a ver si podemos eh los patos los patos ah joder quema la cabeza poco a poco eh a ver necesito esto esto no sé para qué sirve la verdad pero este chaterra uno de bisagra esto tira la basura aquí no al océano pero no sé para qué sirve me tengo que eh hacer vale necesito dos lingotes los hemos guardado en algún sitio le he guardado yo los lingotes y tenía otra bisagra ahí dos lingotes vale dos lingotes y un tornillo un tornillo tenía yo tornillos también en algún sitio aquí y un tornillo no pero no guardes los lingotes tú entonces ahora me puede hacer la lanza de metal vale ya esto lo voy a guardar aquí ponemos maderita aquí necesito pillar muchas cosas muchas cosas sobre todo ahora madera también porque el horno va a full está quemando a full y necesito que siga quemando a full vale vamos hacia allí vamos a ir pillando cositas por allí que más que más que más este no lo va a pillar a ver si ya puedo construir esto vale puedo poner aquí también alguno más ¿no? esta botella esta botella esta botella lleva mi nombre ahí vale hostia eh 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 espabilado casi se lo come ¿eh? solo tengo cinco de madera me quedan solo cinco de madera voy a poner uno de tiburón de estos a comer eh ahí hacer para poder comer un poquito tengo poca madera vale tengo más aquí más aquí vale 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 madera ahora mismo de madera vamos súper bien bien me gusta vayamos bien de madera barril dame algo interesante hostia plástico bien pues con ese plástico yo creo que puedo poner alguno me quedo sin madera bueno y sin plástico vale ese plástico por aquí eh esa caja esa caja esa caja la caja no te vayas no te vayas y pillamos la madera del rebote vale que hemos pillado madera bien plástico madera madera vale pues voy a terminar la balsa la fase 1 de la balsa yo creo vale pues fase 1 de la balsa completada ahora tengo que dedicarme a hacer ya estoy muriendo me da hambre tengo que dedicarme a empezar a cambiar el aspecto un poquito hacer unos salabres más a ver si pillo el plástico bien a ver si hace el tiburón siempre estoy muriendo me da hambre yo no lo entiendo de verdad o sea no lo entiendo estoy siempre tieso estoy tieso pero vamos y eso que el tiburón este alimenta pero es que no da esto para más necesito hacerme un salabre más al menos por aquí porque bueno necesito hacer muchos salabres en verdad hola eh bueno esto lo pillas ¿no? si lo pillas va el tiburón por favor que al final la lío vale para los salabres necesitaba necesitaba cuerda ¿no? eh si cuerdas hostia pero muchas cuerdas muchas cuerdas vale eh nada este se ha ido ¿no? te has ido o no o no ojo no me lo esperaba un paquetito a ver dame dame algo útil un armario para qué sirve el armario yo a lo que sí podría dormir ¿no? dónde está mi cama ahí duerme duerme un rato porque entregué es de noche la tormenta y todo te he dormido y el ¿qué es eso? eso es una balsa pero parece un barco ¿no? se enorme ah pero es de hacer parkour ¿no? por eso es tan grande vale voy a me dejo yo la taja aquí ¿no? aquí pita cita vale voy a dejar el salabre de momento ahí mientras nos vamos acercando voy a beber agua que por cierto hay que llenar esto de agua tengo que poner eso más cerca de la orilla en verdad me parece podría hacer uno ya para tener dos me chocaré con esto mi intención es chocarme he pisado una gaviota me parece con un poco de suerte tenemos espacio bien vale vamos bien vamos bien vamos bien nos vamos a nos chocaremos ¿no? chocaremos chocaremos vale ahí vale bien nos ha sentido super bien y ahora a ver si soy capaz de pillar no eh no pues no soy capaz voy a pillar el de este pero me parece que no llego ya pero bueno me acerco lo suficiente como para tirar el gancho ¿no? no me joder ¿en serio? eh no 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 y se lo come oye que no estoy para tirar madera eh ni ni plástico tú lo malo defender ahora la balsa tan grande me cuesta llegar de una punta a otra nada he perdido un cimiento de estos eh bueno esto me lo llevo ¿lo puedo pillar con la mano? sí vale pues el salabre debería ir aquí voy a pillarlo lo voy a poner ahí entonces esto esto como se esto se quita a golpes ¿no? vale y me da uno bueno puede ser peor pero vale ah ahí tendría que mejorar esto todavía más bueno un salabre más algo más pillaremos voy en la línea equivocada de los recursos ¿eh? aquí ya me estoy muriendo otra vez no doy ¿eh? tengo un paquete de estos una mesa bueno tenía una remolacha la voy a asar no asar ahí y aquí ponemos esto a ver si puedo hacer palmeras o algo ya eh veo veo cosas veo cosas allá al fondo ¿tú dónde vas? veo una isla parece mediana no la veo bien me iría bien cazar gaviotas no la veo porque entre esto está borroso y que me estoy muriendo de hambre no veo el tamaño de la isla joder y la tormenta esta tampoco ayuda mucho ¿se hace esto o qué? no se hace tenía yo un montón de remolachas no sé si me las comí seguramente sí me las comí ¿no? bueno voy tirando con el tiburón en verdad me voy comiendo a los primos del tiburón este yo creo llegaré oye pero que me la de esta no es suficiente voy a pillar una piña también algo más ahora tengo que empezar a hacer aquí una casita eh vale con un poco de suerte pillamos comida o no no pillamos nada bueno eso es isla mediana vale metal por aquí más metal por ahí más madera cuando necesita madera el horno bueno isla es buena esa isla ¿no? debería empezar ahora que tengo lingotes tengo que empezar a mirar cómo se hace el esto para qué sirve para saber por dónde hay que ir ah mira pues esto igual me interesa hacer esto tengo una bandera de estas raras madre mía qué olas vale aquí hay algas súper pronto ¿no? aquí es metal es metal ahí es que veo el metal y se me van los ojos en esta isla se cae en metal por lo menos una concha ahí para hacer más nidos voy a chocar voy a chocar ¿no? chocamos lo suficientemente grande la isla esta para que haya un jabalí no 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 gires no gires ¿dónde vas? se vuelve loco echa echa el ancrai uff hola uy 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 esto me rompe algo ¿eh? que la lia madre mía tú qué mareo a ver es que tú no has echado el ancra echado el ancra en el pedrusco este no no quita quita he ido a echar el ancra en el peor sitio posible de de la isla a ver espero no haberme bugueado no no estamos bien a ver vale el pedrusco está aquí te voy a cascar con esto tú ah mira espabilado hemos cargado no 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 estaba yo con el tiburón vale la cabeza la tiramos me voy es que ni me espero ¿sabes? es que no me espero yo había visto aquí un metal por aquí en algún lado ¿dónde está el metal? aquí aquí metal más metal más metal más metal y algas 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 metal y algas metal y algas cobre también todo para mí me lo llevo me estoy muy bien me voy a morir de hambre pero me da igual aprovechar que no está el tiburón pesado 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 que nada voy a respirar un poquito si necesito un poquito oxígeno eso ponemos esto aquí que más más cobre bien estoy teniendo suerte con las islas la verdad a ver no me están tomando las mejores islas del mundo pero bueno estamos pillando metal la verdad que la primera vez que juega este juego hostia uff el oxígeno me he pasado completamente del oxígeno podría pillar arena y eso para hacer otro horno pero ahora mismo me interesa más metal y eso voy a poner un trozo de tiburón a comer porque es que me voy a quedar sin comida ya o sea sin y mientras pues sigo por aquí rebuscando a ver si encuentro algo más debajo de la balsa que venga el pesado este la otra almeja de estas yo me estoy imaginando que pueda hacer aquí un ejército de gaviotas ¿no? bueno estoy muriendo de sed de hambre de todo y no subí a la isla todavía la verdad a ver metal no veo más metal poquito de agua para todos y eso por lo menos a ver ya que me estoy muriendo de algo no quiero morir me entero de todo una piña o algo me voy a comer una piña ahí hostia he pillado una he pillado un montón ¿qué más hay aquí? chatarra me interesa no me interesa la chatarra me interesa aquí lo he pasado hay algas no veo nada más no veo nada más porque aquí no hay ¿no? ah mira hay hostia 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 estoy en la mierda estoy en la mierda no 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 vengas no vengas no vengas salta 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 corre hostia justo me ha dado pensaba que no lo contaba ha venido muy pronto ¿no? ha venido no sé ha venido muy deprisa el bicho a ver voy a cortar las piñas vale con esto tengo verdad tengo un montón de cosas esto no sé para qué sirve ah vale con esto meto lo que ya hay aquí lo pones bueno y por qué no juntas las cosas sería buena idea ¿no? juntar cosas vale esto no me sirve ahora mismo esto no me sirve ahora mismo el lingote tampoco me interesa tenerlo encima el horno el horno está funcionando vale lo que voy a hacer es ir a la isla voy a dejar el lingote en su sitio esto lo dejamos en su sitio bueno Nacho voy a pillar este de madera ya que estoy aquí así me voy curando pero no había ningún bicho aquí voy a ir con la con la balanza esta por si acaso no debería no haber un jabalí ni nada parecido muy pequeña la isla esta pero bueno pues puede puede bueno hay sandías por lo menos no voy a irme de vacío y no hay nevera normalmente suele haber nevera aquí no ah vale bueno chatarra una bisagra bueno bueno cositas cositas la verdad me iría bien ir a una isla de estas que haya mira piñas que haya animalitos necesitaría más cuero me parece para hacerme cosas o sea armadura una mochila necesito una mochila tengo muy pocas cosas muy poco espacio encima y necesito también a ver voy a mirar el libro porque seguramente puedo aprender algo más de lo que tengo que tengo ya lingotes ah lingotes de cobre tengo fundir cobre claro si no fundo cobre no voy a poder investigar nada de él voy a poner un lingote un trocito de cobre a fundir que necesitaré eso para a ver si conseguimos mochila de gaviota ah hemos pillado gaviota bien esto va súper bien para comer o sea los mochila esto te pueden dar la vida lo normal es que solo se puede poner uno vale cobre necesito cobre y el cobre lo tenemos donde tenemos el cobre aquí uno tampoco quiero más con uno me conformo y yo creo que cuando metamos cobre aquí que necesito esto es una placa base para hacer que un esprimidor yo para que quiera un esprimidor las aletas me interesan necesito una alga normal pues algas tengo un montón ¿no? ¿dónde están las algas? aquí he pillado y he pillado más ¿no? seis más vale las algas las puedo investigar ya vale y aprendemos a hacer unas aletas que me vienen muy bien para moverme debajo del agua exactamente y esto es una botella no tengo botellas yo de estas ahora mismo ¿qué más? joder la botella una mochila no había una mochila ¿no? aquí ¿lo que es? recolector avanzada no esto es la batería vale la mochila necesito lana hostia ¿pero que es que la lana de donde las pasivan saco yo? vale necesito fundir todavía más cosas bueno y el muslito está hecho ya ¿no? hacemos el otro me como el muslito bueno a ver la lanza va más rápido la verdad venga hazte ya necesito a ver qué más puedo investigar necesito el cobre para hacer la placa base para hacer las antenas ¿qué es? una colmena si cuidas las orejas te darán paneras de miel ah miel ¿se come? esto es unas botas botas evita que te creabas astillas ah bien un peto de cuero vale esto supongo yo que me darán oye ¿cómo tarda? vale venga tengo el lingote ni me acordaba yo del lingote este de cobre vale investiga y ahora puedo hacer esto vale y ahora la placa base ¿cómo se hacía la placa base? necesito tengo vale no tengo y plástico mucho plástico pides tú ¿dónde está el cobre? voy a poner a fundir dos dos de cobre mientras tanto estoy parado aquí ¿eh? pero esto ahora mismo no puedo hacer nada más bueno dormir podemos dormir ¿no? un poquito que yo creo que si duermo no gasto estoy diciendo gasto de energía pero me levanto hecho una mierda ahí de aquí no cuesta tanto ¿eh? no sé si pero creo que porque le he escuchado que venía ¿no? esto se fundió bien quemamos esto también no tengo gaviotas de desayuno y con esto yo ahora me hago una pero lo que pasa es el plástico obtengo plástico bien vale necesito cinco tres cuatro cinco necesito un moco de estos me parece que era ¿no? que tengo un montón de mierdas aquí en el inventario el coco me lo voy a comer para desayunar que más hojas bueno hojas hojas seguramente me van a hacer falta para las cuerdas necesito organización un poquito de organización la verdad esto fuera esto fuera ya podía aquí morirme esperando claro si es que no no tenía madera eso puesto vale yo creo que ya está todo bien la bisagra la dejamos ahí esto todo este lo dejamos con este y si pudiera hacer también lo de la palmera lo de plantar la palmera que me parece que las palmeras se pueden plantar ¿dónde está? las palmeras aquí macetero hostia un cravo y un tornillo tornillos necesito seis cravos o sea estos son dos de chatarra ¿no? cuatro de chatarra y esto era un tornillo de estos era este para qué sirve árboles este plantas medianas y quiero ser una planta mediana vale esto es para para plantas pero las galletas se las comen si no recuerdo mal entonces entonces de momento esto que se funde ¿o qué? ahora vale necesito hacer una una placa base la base la ponemos aquí investigamos vale podemos hacer bien ya vamos estamos evolucionando ya estamos en la edad del cobre ya antena bien el receptor para saber para dónde vamos bien el aspersor que no lo he usado nunca y no sé para qué sirve así que de momento no un exprimidor que no sé para qué me sirve para crear bebidas espectaculares vale pues no de momento no y necesito hacerme una botella de estas también esto que es redes enlatadas usar junto al lanzarredes esto que es esto necesito polvos pero si junto al lanzarredes o sea necesito esta cosa eh pesado eres macho voy a reparar porque sé que este está tocado y no sé si había uno por aquí sabía yo que me había dejado alguno tocado voy a ir revisando a ver está tocando todo y esto me acabo de quedar un poco loco esto que es polvo de dónde saco yo esto esto es tierra bueno la tierra sí que la puedo sacar con la pala me parece arcilla esta arcilla tengo yo tengo arcilla por aquí no yo tenía arcilla en algún sitio ahí vale arcilla y con esto podemos hacer un cuenco cuenco pero ¿qué coño quiero hacer yo un cuenco? bueno pues nada me hago un cuenco pero yo yo quería esto esto necesito un tarro de abeja tarro de abejas ¿de dónde saco yo un tarro de abejas? por favor terreno de hierba necesito tierra para esto no sé me está pidiendo cosas que yo no he visto esto un huevo ¿de dónde saco yo el huevo? o sea para hacer bálsamo necesito un huevo ¿de dónde saco el huevo? ¿qué necesito más? o sea no sé necesito muchas cosas lo voy a dejar lo voy a dejar por aquí voy a poner a comer algo el muslito me voy a comer muslito me voy a soler a la isla porque luego el tiburón me despido y no se come la balsa y me va a dar algo pues nada lo voy a dejar por aquí siguiente día me voy a poner a construir la antena y el receptor y iremos iremos a dónde tenemos que ir iremos a empezaremos a encaminarnos a la plataforma en esta isla me parece a mí que no vamos a sacar ya nada sacaré pues eso iremos a la plataforma ya vamos medio equipadillos si por el camino me encuentro alguna isla de estas con animales intentaré hacer algo no sé el explosivo que se me acaba de dejar descolocado porque yo pensaba que juntabas el lanzarredes ese y la red y ya está pero no sé si se necesita ahora eso para lanzarlo o no o solo con el lanzarredes y la red ya vale no sé descolocado me ha dejado esto en serio y pues nada lo dejamos por aquí como siempre ya sabes si te ha gustado le das a like si te suscribes pues ayudas a que el canal siga creciendo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós